¿Qué tal mi gente? Bueno, el príncipe Harry se siente amenazado y sabiendo lo que le pasó, le sucedió en París a su madre hace ya más de veintitantos años, treinta años casi, pues evidentemente, como entenderéis, él no quiere pasar por lo mismo, de que no tenga esa seguridad que él cree que debe de precisar. O sea, independientemente de que él sea, y esto es verdad, miembro real o no de la casa real, el hecho de que él no tenga esa seguridad de alto standing, podríamos llamarlo así, de la jet set, pues es verdad que al final hace que tenga que tener más cuidado que el resto. Eso, fijaros que Máximé, cuando su madre tenía toda la protección, y no obstante, pese a la increíble protección que tenía, bueno, siempre se ha rumoreado que su final fue precisamente, pues porque querían acabar con ella, imaginaros Harry, la preocupación que debe de tener. A ver, él está metido en tribunales, en denuncias y demás, en apelaciones por precisamente este tema, por haberle retirado la seguridad desde el año 2020. Vamos a ver en qué punto están ahora mismo el príncipe Harry y por qué a día de hoy todavía, bueno, sigue apelando y qué es lo que quiere conseguir con todo esto. Por eso también es uno de los motivos por el cual el príncipe Harry no quiere ir al Reino Unido, porque no se siente seguro y porque tiene que pagarlo él de su bolsillo cuando él cree que estando en el Reino Unido él debe de estar hiperprotegido, ¿vale? Que bueno, ya esto sería un tema un poco más a debatir, ¿no? Así que nada, mi gente, comenzamos. Así que vamos a ello, vamos a ver cómo va este tema que lo tiene judicializado desde hace ya algunos años y es que según el de Mirror, el príncipe Harry probablemente obtendrá la simpatía del público en medio de la situación actual, afirma un experto real. El príncipe Harry probablemente, como decía, obtendrá simpatía del público en medio de su situación actual, afirma un experto real. El duque de Sasse ganó recientemente el derecho a llevar su caso ante el Tribunal de Apelaciones. Es decir, él tiene el derecho de apelar. Otra cosa es que le vaya a funcionar la apelación. Apelar, esto es como en YouTube, ¿no? Tú puedes apelar. Otra cosa es que luego el juez te dé la razón o la jueza, ¿no? Contra la decisión del Tribunal Superior de que el nivel de protección que él y su familia reciben en Gran Bretaña, que se decide caso por caso, es razonable. Es decir, entienden que para él no es razonable el hecho de que tenga una protección, no me acuerdo si era nivel 3 o nivel 4, y en teoría debe de tener nivel 5, ¿vale? Es un ejemplo que no recuerdo muy bien, pero creo que van por ahí los tiros, ¿vale? Que hay varios niveles, y el nivel 4, o sea, es el máximo que le dan, y digamos que él tiene que pagar incluso si quisiera, y el nivel 5 no se lo podían proporcionar. De esto estuvimos hablando un día, ¿no? Un poco más de lleno. Bueno, el Tribunal de Apelaciones ha dicho que escuchara su impugnación tras una solicitud directa de los abogados de Harry, quienes dijeron que el príncipe se le había concedido permiso para apelar. Harry comenzó la acción por primera vez después de que el Ministerio de Interior, el Ministerio responsable de la policía, en febrero del año 2020, hay que recordar que ese fue el año en el que a la reina Isabel II le llega la petición por parte del príncipe Harry de no querer ser miembro real. La abuela le pregunta en aquel momento, oye, ¿tú estás seguro de todo esto? Esto no hay marcha atrás. Si te sale, no vuelve. Te vaya bien, te vaya mal, te vaya regular. Aquí no vas a cobrar más dinero. Es decir, esto no es... Bueno, me salgo un ratito, dos o tres añitos, lo vivo la vida y luego vuelvo. No, no. ¿Estás seguro, no? Fue respetuosa, no le puso ningún tipo de impedimento, se lo puso fácil y desde el año 2020 se le cortara el derecho a la seguridad policial, personal, automática, mientras que se encontraba en el Reino Unido. Y hasta que no se fue a Montesito, California, creo que fue en el año 2022, pues tuvo dos años sin esa guardia que se tuvo que costear él. Claro, él muy enfadado con la familia y con la casa real, pero es que realmente, ¿yo cómo te voy a pagar a ti por algo que tú no estás trabajando para el Reino Unido? Yo no te lo puedo pagar a ti, ni te puedo dar una residencia real. Es que la estamos pagando entre todos, ¿no? Dirían los británicos. Y además que es lo lógico, eres por ley, ¿no? Bueno, Harry, además de otros miembros de la realeza, había recibido protección de seguridad completada, financiada con fondos públicos, hasta que decidió alejarse de sus deberes reales y se mudó a California con Meghan Markle en marzo de 2020. Fue después de hecho que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas decidió en abril no permitirle a Harry la misma cantidad de protección que le habían otorgado anteriormente, después de que se dejó de ser un miembro real que trabaja a tiempo completo en la Casa Real, ¿no? Evidentemente es lo que os he dicho. Si tú no estás trabajando en la Casa Real, ¿cómo pretendes tener lo bueno de la Casa Real pero sin trabajar en la Casa Real? No, muchachos, si tú te vas, te vas con todas las de la ley, ¿no? Bueno, hablando exclusivamente a The Mirror sobre esta situación, el comentarista real Richard Fayt-Williams, o sea, hemos hablado de él ya en muchas ocasiones, dijo su intento de pagar personalmente por protección policial adicional tiene la desventaja obvia de que crearía un sistema de dos niveles y como era de esperar, fracasó en los tribunales. Fracasó porque en un principio se le dijo que no podía tener, que no llevaba la razón, que no puede tener nivel 5, que creo que es el nivel 5 el máximo, ¿no? De protección. Te tienes que costear tú la protección. ¿Por qué? Porque ella no pertenece a la familia real, no trabajas como tal y entre los tributos de todos los británicos y británicanos te van a solventar la papeleta. Otra cosa es que apele. Veremos lo que dicen los jueces, yo creo que van a decir lo mismo. O sea, que un juez le quite lo que ha dicho a otro juez sin aportar nuevas pruebas o algo que pueda cambiar todo, lo veo complicado, ¿no? Sin embargo, está atormentado por lo que pasó a su madre y existe una amenaza por parte de los extremistas de extrema derecha para él y su familia. Es probable que la concesión de protección total financiada por los contribuyentes para aquellos que no son miembros de la realeza, que trabajan a tiempo completo, sea difícil de conseguir, pero en su caso particular habrá cierta simpatía por lo que él considera su situación. Es muy posible que se decida que él y su familia podrían ser incluidos en la otra categoría VIP, pero los costos legales de su aportación serán sustanciales. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el experto real. La verdad que es lo que os digo, ¿no? Yo flipo muchas veces con que incluso me parece una falta de respeto a los británicos y británicas que el príncipe Harry esté intentando tener algo por la cara cuando él ya no se lo ha ganado. Yo entiendo que él quiera tener protección, yo entiendo que él esté preocupado por lo que le pasa a su madre en su momento y que no se fíe de lo que le pueda pasar a él y que haya ahí, pues bueno, una mano negra, ¿no? Como siempre se ha dicho en la realeza, pero realmente tú no puedes tener la cara dura incluso de apelar. O sea, yo es que si fuera Harry no hubiera apelado. Yo entendería, tío, me he ido de la casa real y yo no puedo pretender que por la cara a mí se me pague algo que yo no tengo, yo no estoy ejerciendo, con lo cual yo no por la cara no se me puede pagar una cosa tan costosa, ¿no? Bueno, en fin, esto es lo que hay. No sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.